Desde mediados del segundo semestre de 2020, la Alcaldía de Managua suspendió la sanitización de unidades de transporte urbano público y selectivo como medida ante el COVID-19. El concejal Agustín Sedeño afirma que no aparece contemplado para el presupuesto de este año. Bueno, a raíz que la pandemia nos apretó fuerte, la Alcaldía en su momento hizo inversión con los impuestos de los Managua para hacer compras de unas 500 bombas aproximadamente que se ocuparon para sanitizar los autobuses, se pusieron 5 puestos en diferentes sectores de la capital para que llegaran también los vehículos de transporte privado a que se le hiciera la fumigación, por decirlo así, porque las bombas son tipo fumigación. Bueno, luego que la pandemia vino bajando, gracias a Dios, pues no estamos como en otros países que han sufrido golpes durísimos y cientos y cientos de miles de muertos, pero aquí como que la cosa ha sido, gracias a Dios, pues un poco leve. Entonces la Alcaldía, no sé por qué, porque tampoco nosotros nos han comunicado, suspendió ese tipo de trabajo a los Managua. Yo considero que haya o no haya crecimiento de la pandemia, debe mantenerse todo este tipo de sanitización a los vehículos, a los autobuses, deberían diario, las veces que sean necesarias. El concejal opositor indica que ya le han hecho esta solicitud a la comuna, pero que no han sido escuchados. Hemos dicho, les hemos comentado, pero a veces las cosas se hacen cuando ellos quieren y como ellos dicen. Nosotros no somos más que un enlace de la población, de escuchar las inquietudes de la gente y plantearlas. Pero bueno, no somos mayoría, desgraciadamente. Quisiéramos que las cosas fueran diferentes, que haya en cada punto estratégico de ruta de abuso, donde está masiva la participación del usuario, que exista. Yo estoy de la opinión de que hay que regalar mascarillas, que hay que regalarle alcohol a la gente, ya sea en gel o en líquido. Yo creo que hay que invertir en esas cosas para proteger al Managua. Y que ese Managua que ande en la calle buscando trabajo o ya saliendo del trabajo, llegue a su casa protegido. Porque también hay que pensar en la gente que te está esperando en la casa. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.